No puedo soltar de su puma, me ha llenado diez camas Las friegas me quedan moradas, me hiera esta arena dura Habrá mares en la luna, de arenas tan encruzadas Mi piel arde envelosada, flor de esta maulladura Arena fina de la alta duna, brillo somero de zafas dorada Deces tan infatuda, disfrazada, que rasca el mar su hertorcido Desnuda Emanen gotas de una a una, como brebaje, curame las llaves Yo no soy un pez, yo no tengo agallas, tu sordera es y mi la, la espuma No puedo soltar de su puma, t'es un pez, yo no tengo agallas, tu sordera es y mi la, la espuma